¡Vamos a pasarla bien con el Unión y Millonario, Dani! Sí, Relator y Alejo, la verdad es que quiero ver a qué salen a jugar cada uno. Ginás ya lo anticipó a Alejo, dijo, yo siempre salgo a atacar, aquí estamos, ya está todo listo y dispuesto. La pantalla, la del fútbol, la de siempre, la de Winsports. El canal que todos queremos y como en Winsports, relatan los mejores, también la iLiga y mayor uno de ellos. Eduardo Luis, el Relator del Fútbol. Winsports Más. Gracias, ya se escribe la historia, juegan Unión Magdalena Millonario, Jair Scott Ginás, aquí en la exclusiva pantalla de Winsports, a romper las redes sociales con el numeral Stay on Play. Stay on Play, opinen todo, ya háganse sentir en redes sociales, además, pidan domicilio, sí. Disfruten de la iLiga y mayor en Winsports. La pelota es para el equipo Millonarios, que viste hoy como un color rosadito, no me da la impresión. Millos viene para Bertel, Bertel que controla la pelota. Ah, partido que está cero a cero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se queda parado, muchachos? No me vayan a jugar al cero, eh. ¡No me vayan a jugar al cero! Le sirve el empate a los dos, pero es mejor salir a ganar. Cuidado con eso. Carrillo, apertura, Román, tac, tac. Varga, deja pelota para Vanguero y Vanguero que la descarga a Bertel. ¿Por qué Vanguero de central? Está bien, es una buena opción, lo ha hecho Felipe, ¿sabe? Y no lo hace mal, la verdad. A mí me gusta más como lateral, pero no lo hace mal. Pero si lo hacen en la vida real, le digo que es tendencia el propio. Ah, bueno. ¡Uy, qué robó de pelota! ¡Viene Márquez! ¡Totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototo! ¡Ay, lo que te comiste, Márquez! ¡No, no, sí! Se lo comió, señores, con ese, se comió ese gol con papas a la francesa y salsa rosada. Ese fútbol de posesión puede ser muy peligroso cuando es en la zona propia y por eso le robó unío Magdalena. ¿Qué pasó? Que se demoró en el remate Ricardo Márquez y lo retrasó también. Creo que Duque llegaba. A ver que se comporta dudoso, millonarios en el arranque del partido en defensa. Viene el balón abierto ahora para Barreto en posesión ofensiva. Barreto, Barreto, Román, marcador 0 a 0 en compañía de Daniel Pérez. Estamos también con Alejandro Cantor y con todos ustedes en sus hogares. Por favor escriben en el numeral Stay and Play, ya vendrá la fase final. Donde se pone bueno esto, los mejores se enfrentan cara a cara. Desde los cuartos de final, Carrillo, apertura, Román. Román, profundo, ¿y quién corre? Barreto. Barreto para el centro, a la de A, y no está, y de chilena la quería hacer. Atención que esto no termina. Insiste ahora Arango, se viene Maluma que borró Caset, va atrás la pelota. El juego que va para Bertel, Vanguero, en corto para Vargas, de primera a Carrillo. Parece que va a ganar el unión, simplemente parece porque no ocurrió. Barreto, Barreto, al fondo, Barreto, centro, cruzado, segundo palo, la aterriza Quiñones. Hablo de Elícer, Elícer pisa, opa la hunda, escapa, se fue, se fue Elícer. Quiñones penetra, bien ubicado en defensa Batiste, saliendo. Ahora para Cantillo, pase a Marquez como pivot. Sotero, a correr la Bastidas. Empieza a responder ahora el ciclón, va el ciclón que quiere soplar en la play. Sotero, enganchó, Sotero, hombre libre. Nunca le dieron la pelota a Marquez. Marquez sacude, Vargas se interpone. Duque aparece, juega entonces. Y va saliendo y se la ganó Marquez, una vez más peligro. Marquez, pierde la pelota ahora con Duque. Y ha recuperado para Millonarios. Ahí en esa zona no puede transportar Millonarios. Está transportando Duque en la salida. Y si ya tiene gente de Unión Magdalena, le toca jugar largo. Creo que por ahora, quiero ver en un rato, si lo ataca Unión Magdalena, qué va a hacer con los perfiles. Porque los dos centrales de Millonarios son zurdos. Tanto Felipe Vanguero como Juan Pablo Vargas. A lo largo también de la Iliga, hemos visto cómo Jair Scott sale de situaciones que son complejas. Si bien conocemos que Scott es un jugador que es muy tranquilo, que es muy calmado, que no es tan vertiginoso como lo hemos visto con Nacional, con Equidad, es un jugador contundente, así que cuidado. Lejos por esto. Centro, segundo, paró. Ospino. Completa lejos, completa. Ah, bueno, sí, decía eso, ¿no? Que es un jugador que es muy tranquilo, muy calmado, pero que le da un error, o sea, el rival le da un error y lo aprovecha por completo. Ahora, ya se salvó Millonarios en la primera. Un error que cometía en la salida, la recuperaba Scott. No lograba eso, sí, poner el pie. Creo que tenía que abrirse un poco más para buscar el perfil derecho del jugador. Estaba muy de frente, ¿no? Sí, total. Era muy complicado. Aquí se viene Márquez, Márquez para girar y penetrar, Cantillo. Márquez, to, 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 toma. Uy, le pegó un compañero. Buena suerte. Igual estaba con la pierna, que no es la propia. Arango, la pone larga y se viene a correr. ¿Qué pasó? Se fue una pelota. Vea que los jugadores antes de que entráramos al partido estaban hablando entre ellos, ¿no? Los estábamos escuchando y no, mira cómo te fue en Ultimate Team este fin de semana. No, me salió tal jugador, tal no sé qué. Y esto habla muy bien del tiempo que le dedican los jugadores a esto. No solamente a practicar en la herramienta de práctica que tiene el juego, no solamente a practicar en eso, sino también a practicar competitivamente. En Ultimate Team llegar a los altos niveles hay que meterle horitas de juego. Claro, pues es como la vida real, uno puede entrenar, pero si no en situaciones reales de juego es muy difícil que salgan cosas de partido. Sí, es cierto. Numeral Stay on Play para la gente que nos escribe en cualquier lugar de Colombia. Stay on Play, por favor, adelante, escríbanos. Saliendo Bertel, costado izquierdo, qué linda que es la Liga de Ibaior. El pase va para Eliezer, mete freno Quiñones a un lado, al otro, a un lado, al otro. Sigue Eliezer a Quiñones, busca apoyo, ya lo encuentra Bertel. Tocó el perímetro del área, Duque conecta a Carrillo, opa, de lujo. ¡Qué tocata que armaron! ¡Arango! ¡Desvío también! Muy buena jugada de Millonarios, al final se decidió por Chicho Arango. Chicho estaba en la bancada, según lo que pensábamos, una buena jugada en la mitad, Carrillo y el remato. Cobraron, primer palo, hay despeje, rebote para Millos, otra vez al borde del área, pelota atrás, juega Vanguero. Vanguero, juegan bien estos. Barreto que la controla, sigue Barreto, se va a mover hacia afuera y a escapar para mandar el centro. Por ahora no puede, ahora sí se perfiló, llegó la marca de la Bastidas y el balón que va a la banda. 27 de juego, completamos. En la Iriga de Mayor, stay and play es el numeral para que sigan escribiendo. Hay un hombre libre atrás que ahí van a custodiarlo. Barreto, dejó para Carrillo. Carrillo más atrás ahora con Vargas. Cambio de orientación para Bertel. Centraliza para Vanguero. Muy cautelosos ambos, eh. Vargas con Román. Román adentro para Carrillo, muy prudentes, el empate le sirve. Atacan pero con demasiadas precauciones. Eh, mire a Unión Magdalena, eh. Todo detrás de la línea de la pelota. Armado el 4-4, 1-1, 4-5-1. Lo entiende así Scott, sabe que el empate le sirve. Es que por más de que uno piense en que quiere salir a ganar, uno no puede conocer ni la tabla ni la realidad del grupo. Román se robó la pelota, el ciclón Peligro al ataque. Ahora se viene Correa, bien desactivado por Román. Uy, 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 uy. Román la cruzó al otro lado y la ganó el ciclón con Márquez. Va Márquez, Peligro, Márquez. Márquez en el área. ¿Dónde fue Márquez? Bertel. Profesión Peligro le dice la Ginás. Ey. ¿Cómo juega ahí en la mitad? ¿Qué es lo primero que le enseñan a uno en el fútbol? Tanto en el real como en el de play? Bueno, ya le cuento. Por la mitad nunca. Pelota adentro. Atención, Vargas que gana. Abierto para Román. Román que saca la pelota de la zona de influencia. 33 de juego por ahora. Partido mágico. 0 a 0. Nada por aquí, nada por acá. Carrillo. Román. Sigue Román. Román. Encima de él se encuentra Luna. Román aguanta. Aguanta, pero nadie va a auxiliarlo. Está tan solo. Le sacaron la pelota a Isaac Demetra. Se salvó. Se salvó y lo salvó la línea final. Pero sí, creo que es un partido tranquilo. Los dos entendiendo la situación. Unió Magdalena. Se replega rápido. En este momento tiene prácticamente en la mitad la cancha. Ojo. El Izer. Corre Quiñones. Corriendo Quiñones. Ya llegó un hombre al área. Sigue el Izer. Quiñones. X o bola. X. Atrás para dar el pase. X de Bertel a Vanguero. X para Duque. Y ahora también con Carrillo. Apertura a Román que pasa al ataque. No busca apoyo. Ahora en Vargas. Toca, ni toca, ni toca. En el balón va a cruzada. Cambio de orientación ahora para Bertel. Y el juego es frontal ahora con Quiñones. Mueven la pelota de lado a lado. Sigue el Izer. Quiñones para poner de centro. Quiñones. Se lanza el arquero espino. Sotero. Dejando para la Bastidas. La Bastidas repite para Sotero. Centralizan con Cantillo. Amplían con Scott. Scott termina girando. Y ahora descargando para Ruiz que se proyectó. Márquez como pivot. Sotero a busca apoyo. La descargaron para la Bastidas. La Bastidas se enganchó. Ahora va a pegar con derecha. Y arrebata. Desviada a la final. Una buena aproximación de uno de Magdalena. Salvo la del comienzo. No volvió a llegar al arco de Wilker Fariñez. Acá muy abierto a Millonarios. La diferencia es para mí. Cuando está defendiendo Magdalena. Lo hace con muchos más hombres más cerca. Mientras que Millonarios sí tiene un espacio en la mitad de la cancha. Que todavía no ha podido aprovechar un uno de Magdalena. No sé si de pronto no afinó bien los disparos. Porque ya van dos que manda afuera. Y dos que son claros. Tenía espacio y tenía tiempo también para poder acomodarse. Y no lo lograba hacer Scott. Ojo porque Millonarios no le va a dar mucho, mucho tiempo para que... Mucho espacio, perdón, para que Scott lo haga. Tiene que aprovechar las que tiene. Las que le dejan. Sotero, Sotero, va pisando. Sotero, esta es buena. Esta me gustó. Sotero al área. Márquez. Márquez impactó. Golazo. Gol. Golazo. Sí, golazo. Sí, golazo. Golazo. Del ciclón soplando fuerte. Sí. De la unión Magdalena. Apareció Márquez. Arriba al ángulo. Impactó. Y adentro. Cuadro y adentro. Sí, como en la play. Ahora, el ciclón tiene uno. Lo hizo Márquez. Millonario cero. La píriga de Mayón en Winsports. Cuando parecía que no sucedía nada en el partido, que estaban conformes con el 0-0, apareció esta jugada. Mucha libertad. En el área se tiene que marcar hombre a hombre. Pegado. Ahí al centímetro le dieron espacio y tiempo a Ricardo Márquez. Y ahí sí, Alejo, no sé con qué. Usted ya nos va a explicar. Metió un remate al ángulo imposible para Fariñez. Gana el ciclón. Gana unión Magdalena. Los dos igual siguen clasificados por ahora. Aprovechando la pierna fuerte, que es la derecha, para el jugador Márquez. Y ubicándose bastante bien. Ponía ese disparo que no iba con tanta potencia, pero sí muy buena ubicación. Cuidado, relator, porque viene. Luna engancha. Se viene Luna para el Unión Central. A la área. Cuidado que no se puede recibir muchos goles, porque eso es lo que está esperando. Once caldas para soñar con clasificar. Ay, qué buen pase para Barreto. Barreto. Barreto le empata a Barreto. ¡Golazo! ¡Golazo! Sí, golazo, golazo. De Millonario, sí. Del famoso Millos apareció Barreto. Zapatazo, pica, barra adentro. Me encantan los goles así. Lo gritó Girás con todo, por supuesto. Ahora, Millos 1, Unión 1. En la I Liga de Mayor. Y lo que había sido una fortaleza por Unión Magdalena fue una completa debilidad en este momento. Dejó espacio, apareció solo Barreto y una gran definición. Creo que el 1 a 1 está bien, por lo que hemos visto. Aunque un poco mejor en ataque, unió Magdalena en este primer tiempo. Termina la primera parte. Se ha escrito la historia, igual al 1 a 1, en la I Liga de Mayor. Señoras y señores, un partido táctico, pero que tuvo un par de bonitos goles, Alejo. Me gustó también mucho cómo hacía la transición de defensa-ataque en la Unión Magdalena. En este caso lo mencionaba incluso Daniel también, por supuesto, que se defendían con casi todos los hombres detrás de la mitad de la cancha. Al momento que atacaron, lograron encontrar un par de espacios por ahí en la defensa de Millonarios de Ginás. Lo aprovecharon en ese gol, pero el problema es que se descuidaron. Al momento que salen todos, casi que la línea de defensa estaba en la mitad de la cancha. O sea, aprovechó ese pase al fondo, que lo tiene muy medido Ginás, y llegó el gol de Barreto. Algunos movimientos ahora por parte de Unión Magdalena, que quiere seguir buscando el partido. Que creo que va a ser un partido discreto, como lo hemos visto, muy tranquilo. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Hasta el momento los dos, jugando con un poco de miedo, no podemos negarlo, jugando los dos con un poco de miedo. No, con cautela, yo creo que están tranquilos. Es que los dos juegan muy bien. Sí, juegan bien, y mire que ahí veíamos que el 4-3-3 de Unión Magdalena dice contención, y está bien. Porque eso es lo que está mostrando, repliegue con 4-4, 4-5, mientras que se ve un poco más abierto a millonarios cuando no tienen la pelota y le cuesta el retroceso. Pero es parte también del ADN, no solo de millonarios, sino de lo que ha mostrado Ginás en este campeonato, en esta Iliga de Imajor. Buen partidos que tenemos. Bueno, ya vamos para el segundo tiempo. La pantalla no cambia, la de siempre, la de WinSports, el canal que todos queremos. Y como WinSports relatan los mejores, también la Iliga de Imajor, aquí uno de ellos. Eduardo Luis, el relator del fútbol. WinSports más. Gracias, ya se escribe la historia, y va millonarios, atención a Barreto, sí, juegan. Unión 1, Millos 1 en la pantalla de WinSports, la Iliga de Imajor, no verá el stay and play, y pidan domicilio. Balón atrás, se viene Duque, dejando para Carrillo, esperando a Román, marcador 1-1. Este empate los clasifica a los 2 y elimina al 11, Caldas, que está esperando en casa para ver qué hace. Claro, la situación del grupo en este momento es Millonarios, 8 puntos más 5, Unión Magdalena, 8 puntos más 5, y 11, Caldas, 7 puntos más 3. Que ya jugó. Que ya no juega más, exacto. Sí, exacto, ya no tiene partidos. Él mismo, que debe estar, bueno, esperando este partido. Está esperando que uno de los dos se golee, eso es lo único que le sirve. Ah, pero está muy difícil, por lo parejo que es el nivel. Muy parejo, muy parejo, sí, señor. Cuidado. A ver, cuidado, se metía en tremendo lío por ahí a Ospino, le va a quedar la pelota a Millonarios que la ganó con Ortiz. Ortiz buscando apoyo. ¿Para dónde va Ortiz? Bueno, 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 ¿qué pasa con el mono? Algo de confusión. Como lo gritó Ginás el gol que hizo. Claro, y se tiró en la cama, pero no cuando lo hizo, sino cuando se lo hicieron. O sea, de la rabia y la impotencia en el gol del ciclón bananero. Le iba a decir, Millonarios, como está jugando, necesita a McAllister Silva. Creo que en cualquier momento se viene a la cancha. Vamos a ver si lo pone, vamos a ver si lo pone. Scott, Scott, la Bastidas. Reparte para Vega. Vega va a correr, ahora frena. Vega que pone por dentro Marquez, gira, impacta, gira e impacta. O se lo permitieron el impacto realmente. Sale Lizer, va Quiñones. Quiñones a correr por toda la banda. Intenta llegar al cierre Scott, lo retarda. Duque participa ahora. Va John, Duque, esperando Bertel, que la tiene ahora. Parece correr al espacio de Lizer. Quiñones, buena cobertura primero de Ruiz. Ruiz que sale, ganó por presión Bertel. Bertel tendrá que buscar apoyo, que por ahora no encuentra un hombre. Y ahora sí lo tiene. Carrillo jugó por dentro. Mal varón a Duque. Interacción con Ortiz. Ortiz deja atrás. Ahora Duque de nuevo. Duque quiere filtrar, no lo puede. Juega Luna. Luna hacia adelante para Marquez. Marquez se encortó. Candillo, Scott. Saliendo Ruiz. Ruiz que profundiza y corre Luna totalmente libre. Va Luna, va Luna, pase atrás. Qué buena. Vega, Vega impacta. Y el balón va a quedar en la línea final para el tiro de esquina. Pero fue una buena jugada. Y muy bien lo que hizo Scott. Porque la pelota cuando se iba al punto pena lo estaba acompañando a Marquez. El central de Millonarios creo que era Vanguero. La pelota atrás era correcta. Lo que pasa es que no pudo concretar. En el post del partido le voy a preguntar a Ginás. ¿Por qué no está prediciendo los pases del rival? Está yendo al hombre y está dejando unos espacios terribles que está aprovechando. ¿Quién anticipar? Nada, nada. No está anticipando. La bastida. Dejó a Cantillo. De nuevo la bastida. Cantillo la pide y la tiene. Jugó rápido para Scott. Más atrás ahora con Lora. Lora deja a Scott. Scott impacta, no. Filtró. Batiste. No tiene velocidad para estar dentro del área. Batiste. Y la va a perder. La ganó. Qué lindo taco. Cantillo a colocar. Golazo. Gol. El puño apretado para Jair. Gol. Del ciclón. Sí, del Unión Magdalena. Apareció Cantillo para ponerla arriba. Lindo gol. Linda definición. Ahora el Unión tiene dos. Millos uno. La I Liga de Mayor en Wingsports. Y muy parecido al primer gol. Es una zona en la que Millonario Millonario está defendiendo el área y está bien que la defienda. Pero ahí en la zona de rebotes no hay nadie que esté tapando a los jugadores de Unión Magdalena. Parecido a los dos goles y la tiene clara esa jugada Jair Scott. Una, la corre un poco nada más y remate al ángulo. Los dos goles muy parecido a las características. Gana el ciclón y Millonario tendrá que ir a buscar por lo menos el empate. Ya tiene que salir ahora sí. Lo decíamos, no está anticipando la jugada. No está haciendo la predicción del pase que es algo muy importante dentro de FIFA. Y esto lo está aprovechando muy bien Jair. Que ha tenido algunas oportunidades y creo que han sido cuatro en total las que ha pateado y dos han sido goles. Exactamente. Así que bastante interesante lo que muestra Jair, que es un rival muy distrito pero que es contundente. Marreto corre al espacio. ¡Uy, qué buen centro! Pero buena. Sale ahora el Unión. Cuidado que no se puede exponer Millonarios. Pero esa jugada relator marca lo que tiene que hacer Millonario. Está utilizando mucho el juego interior y hay mucha gente por cómo es la composición y la estructura de Unión Magdalena. En la mitad hay muchos jugadores. Si abre la cancha va a tener más espacios. Afuera se abre la cancha para espacios por dentro. Lo acaba de hacer en esta jugada, las anteriores siempre quedan en los pies de un jugador del ciclón bananero. Una plancha ahí que el árbitro no sanciona nada. Va para el Ixer. Quiñones, 65 de juego. Por ahora están clasificando los dos. Como primero Unión, como segundo Millonarios en el grupo. Por ahora está así, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo debe estar la hinchada de Millonarios en este momento en un numeral? Al ataque se venía Barreto. Numeral Stay and Play para que nos escriban. Ahí se ven sus mensajes en pantalla. Aquí lo ven, ahí está viendo. Sí, saludo para todos nuestros amigos televidentes. Duque, balón interno para Carrillo. 67, mucho trámite le dan a la pelota. Es que está, mire dónde está Unión Magdalena. Tiene solo Ricardo Márquez fuera de la línea de presión. Todo detrás de la línea del balón. Armadito el 4-5, lo que dijimos en el primer tiempo. Y creo que eso marca también lo que quería hacer Scott. Y le está saliendo. Ahí está, mire, mire, ahí están los cinco. Sí, ahí está, los cinco. Además con movimientos muy coordinados. Clarito lo que está haciendo Unión Magdalena a esta altura. Ve lo real que puede expresarse este juego porque se ve el 4-5. Claro, y Ginás se estresa porque no tiene cómo penetrar. Creo que tiene que utilizar malas bandas. Miren ahí está, miren el cinco, ahí está. Carlos Antonio se daría un banquete. Sí, sí, sí. Haciendo un análisis táctico de este partido. En serio, se lo voy a proponer a Carlos. Duque, panón atrás, Carrillo, Román, Román descarga y ahora juega Barreto. No tiene por dónde entrar, simplemente Millonario. Imposible, mire. Copa todos los espacios y ahora va a presionar y a ganar la pelota. Ganó Luna. Se viene Bertel. Bertel adentro. Captura la pelota, la zona densa del Unión Magdalena. Ahora intenta el pase de primera y corre Luna al espacio. Luna se mueve por dentro porque no tenía velocidad para encarar. Entonces buscó apoyo interno. La Bastidas. Este abrió para Correa. Correa pasa al ataque. Correa, jugó en corto. La Bastidas de primera va para Márquez. La Bastidas espera. Márquez queda libre. Cuidado, la Bastidas. La pone por dentro. Va para acá. Márquez. Cierra primero la pinza la gente de Millos. Bien, bien la salida del Millonario limpia. Ahora sí con espacio. Esta es buena para Eliezer. Esta es muy buena. Corre Quiñones. Qué bien que lo marcó Ruiz y le sacó la pelota. Juega muy bien. Este muchacho Scott, que lo habíamos dicho el otro día, no tiene jugaditas, no tiene lujos, piruletes, lujitos, pero es muy bueno. Al ataque Ortiz. Pasando Quiñones. Va Eliezer. ¿Será centro? Me pregunto. Parece que sí. Centro. Al área. Al borde de la misma. Carrillo. Le quema el cuerpo. Carrillo. Otra vez que pega a alguien. Sale Laura y entrega para Vega. Se expone al contraataque Ginás. Scott. Scott. Decisión. Pisar y tocar por dentro. Cantillo. Márquez. Márquez descarga la bastida. La adelantó y se equivocó. Carrillo juega ahora. Sí. Usted dice, relator, que se expone al contraataque. Y es cierto, pero no tiene una transición rápida. Unión Magdalena. Porque sabe que está ganando el partido. Entonces ataca con uno o dos. Nunca hace su prioridad numérica a la hora de ir a por millonarios. Y por eso la jugada quedó simplemente ahí después del tercio medio ofensivo. Está con la pelota a Vanguero. Adelantan para Carrillo. Carrillo que la abre. Juega Román. ¿Cómo defiende unión Magdalena? Es que es increíble. ¿Cómo defiende bien? Es tremendo. Yo creo que de los partidos más difíciles, y también se lo preguntaremos al mono, que ha tenido a lo largo de su historia jugando FIFA, yo creo que ha sido este. Claro. Ha sido este fácilmente. Es muy duro entrarle. Toca y toca. Pero mire, la cantidad de jugadores de rojo y azul parece que fueran 100. La calma, eh. La calma de Scott. La tranquilidad. Esperando el error. Y mire el reloj. Ya estamos en 82. Ah. Bueno, lo que está confirmando el reloj es que van a clasificar los dos. Y sabe qué? Que me parece justo. Son dos mejores del juego. Sí, no, no, no. Está bien. Está bien. Lo que pasa es que Scott quería ser primero y por ahora es primero. Está llegando a 10 puntos. Barreto. Barreto en la conducción. Va buscando apoyo. Toca atrás ahora para Román. Centraliza con Carrillo. Busca el empate Millonarios para que clasifiquen los dos con mérito, dirá él. Quiñones. Elícer. Elícer. Quiere avanzar. Qué bien que marca en esta oportunidad el cantillo. Pase para Luna. Luna adelanta balón hacia Várquez, que termina siendo interceptado por un hombre de Millos. Y Scott pidió una pausa. Pidió una pausa. Scott se dará obviamente cuando para el partido, cuando salga el balón o cuando se detenga mejor el balón. Vamos a ver, porque yo no creo que le dé tiempo, la verdad. Scott, qué buena lectura. Balón ahora para Luna. El pase que va interno con Márquez. Descargan con Luna. Luna en el área. Luna para el tercero. Luna, Luna, Luna. Pase. Centro, segundo. Palo la sacaron. Se salvó Millonarios. Se salvó Millonarios porque está muy atento en el área. Está muy atento en el área cuando lo está atacando. Ojo que va. Numeral Stay and Play. ¿Quién será la figura del partido, por favor? Ay, qué buena pelota para Ortiz. Ortiz que la cruzó a Barreto. Buenísimo, Barreto. ¡Oh, qué golazo, Dios mío! ¡Gol! Me va a dar algo. ¡Gol! ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo, golazo de Millonarios apareció Barreto. La agarró plena sin dejarla caer al ángulo. Maravilloso gol. ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! Y ahora, Millonario 2, unió Magdalena 2. ¡Qué lindo juego! ¡Qué golazo, Daniel Pérez, en el Liga de Mayor! ¡Qué golazo acaba de hacer Oscar Barreto! Apenas dio un centímetro, unió Magdalena en defensa, como no lo había hecho en todo el segundo tiempo. Metió ese derechazo, Alejo, no tengo ni idea con qué ni cómo usted nos va a contar. Al ángulo, 2 a 2 por tenencia, por oportunidades. Creo que está bien el resultado. ¡Cómo no nos dejaron ver la repetición! Y la repetición. Ahí pararon. Descendió la cama, Ginás, Alejo. Sí, total. El E2 y cuadro para Barreto. Aprovechaba muy bien Ginás. Y lo que me gustó fue que aprovechó dos errores. El primero, en el primer tiempo, por supuesto, marcando el empate. Y el segundo, con el mismo Barreto. Que tiene buen pie, que tiene buena pegada. Dos errores del rival y dos errores. Cantillo lo quiere ganar, unido en Cantillo. Ahí está libre para impactar, Cantillo. Cantillo penetró para el tercero. ¡Qué jugada! ¡Qué golazo va a hacer, por Dios! ¡Pasa de la vida! ¡La saca de la raya! ¡Cabezazo al arquero! ¡No! ¡Increíble, muchachos! ¡Increíble! La jugada que había hecho impresionante. Corrió riesgo. La regaló Márquez para ganarlo. ¡Márquez! ¡Palo! ¡Temblor! ¡Atención, cabezazo! No, le creo. No te lo puedo creer. No le creo. Ah, no. ¿En serio? Te comiste ese gol con papas a la francesa y salsa rosada. Dani, pasó de todo el final. Sí, la verdad es que ya el partido ya entró en la zona de todo vale. Un partido tan táctico, pero que ya está dando muchas ventajas en el cierre. La figura del partido, para mí, Oscar Barret. Total. Dos golazos para millonarios. ¡Ojo! Y Márquez para ganarlo. ¡Márquez, Márquez! ¡Gol! 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 ¡Delsicato! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡A posición adelantada! ¡No le creo! ¡No le creo! ¡Sí, señor! A ver, a ver, a ver. A ver todo el que sale el balón. No, no, todavía no salió. No, no, no. Está habilitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está habilitado, ¿ah? Gracias a la producción impecable, como siempre. Pasen un escándalo en saque largo tremendo. No, pero para analizar en todos los programas. Impresionante el asistente, ¿ah? Menos mal no tiene nombre. Menos mal no tiene nombre. La figura entonces Barreto. Increíble, esto es para la polémica. No, no, y la cara de Jair Escó. No, eso se lo tengo que preguntar ahora en el post. No entendí nada. Chacó el partido. ¿Dónde está Ginás? ¿Dónde está Ginás? Ahí está. Ginás. Ah, se fue por algo de tomar. Señoras y señores, se ha escrito la historia. Bueno, regresamos con ustedes. Gracias a toda la gente que nos escribe en el numeral. Stay and play. Cantidad de mensajes. Y además con la jugada que invalidó el árbitro en el último segundo, que era triunfo para el Unión. Igual clasificaban los dos con ese resultado, pero no deja de sorprender esa jugada. Bueno, el balón oficial del fútbol profesional colombiano premia a los mejores de la I Liga D-Mayor en este año 2020. Golti premiará al campeón, pero también va a premiar al subcampeón. Además, va a premiar al equipo más goleador y a la valla menos vencida. El que más goles haya hecho en un partido va a ser difícil superar a Harlan, le cuento. Autor del gol 50 y mejor gol del torneo con espectaculares productos de la marca. Golti, el balón oficial del fútbol profesional colombiano. Partidazo, muchachos. Partidazo. Sí, gran partido. Usted decía, sí, es cierto, con el triunfo, Uri Matelana también pasaba a Millonarios, pero Millonarios es primero en este momento con el empate porque tiene más goles a favor. Llegó a 17-16 para el ciclón bananero. La figura del partido, Oscar Barreto. 9.3 la clasificación, la calificación, la zona de influencia normal, donde se mueve. Pero además lo que ve usted más marcado es justamente donde llegó a la zona de los dos goles. Vamos con Jair Scott. Jair, bueno, ¿qué pasó? Estás tan sorprendido como nosotros por la última jugada. Algo para decir del árbitro. Jair. No, bueno, creo que una jugada rara ahí, no sé qué pasó. No sé si le pegó al otro jugador, pues muy raro eso, pero bueno, ahí nos anuló el gol. De verdad que con un mal sin sabor porque creo que controlé todo el partido. Me defendí de la mejor manera. En un contragolpe donde posiblemente tuve la opción de gol yo, él se convirtió a favor de él y terminó con ese golazo que me hizo. Se emocionó en esa jugada porque es que precisamente usted estaba controlando todo. No había forma que le hicieran un gol y no había forma de perder. De hecho, no lo hizo. Sí, sí, claro. Esto trae el juego, ¿no? Creo que en ese momento tuvo una opción de gol muy clara y él finaliza con la opción de él. Así igual me pasó en un partido contra Bucaramanga donde por último minuto tengo un mano a mano con el arquero y termina en mi arco. Y terminamos empatados. Bueno, Andrés, Ginás. Hubo fortuna ahí en esa última jugada, ¿no? Porque parecía que era triunfo para el rival. No, yo creo que es el partido más difícil que he jugado. Nunca encontré cómo pasar. Creo que fue superado ampliamente. Me atacaba con facilidad y cuando se encerraba era imposible pasar. Yo creo que el último gol no esperaba que fuera gol. Yo esperaba un pateo más para acabar la jugada. Y de alguna forma es gol. Y ya creo que después cuando empato él se viene con todo. Me pongo un poco nervioso y creo que empiezo a regalar balones estúpidamente. Obviamente, perdón. Y nada, yo creo que me metió gol. De la raya no pude ver qué fue lo que pasó, pero lo lograron. Y bueno, se pasó primero, pero creo que Gair es uno de los grandes opcionados para ganar este campeonato, por lo que veo. Bueno, Andrés, mono, veíamos también cómo lograba avanzar. Usted lo decía, pasa primero en el grupo. Ahora vienen rivales un poco más fuertes, rivales diferentes que ya ha visto usted jugar. Hubo errores hoy. Hubo errores hoy. No estaba anticipándose a las jugadas, no estaba prediciendo los pases. Entonces, ¿cómo va a solucionar esos errores para los siguientes partidos? La siguiente fase que se pone, bueno, usted sabe, ¿no? Bárbara. Sí, yo creo que hoy fui superado, como te digo. Nunca me sentí cómodo, nunca sentí que tenía el conflicto del partido. Tenía la pelota, pero no hacía nada con ella y él siempre que me atacaba generaba mucho peligro. Se viene ahora el matamata, que bueno, que ya son partidos diferentes porque está exactamente lo mismo que dar octavo que tercero. Ya en ese matamata lo que importa es quedar de primero. Entonces, van a ser partidos diferentes que de pronto no los puedo jugar como nos jugué hoy. Y nada, pues aprender, aprender de cómo se defiende. Lo voy a tener que pedir unos consejos porque es muy, muy difícil de pasar. Y nada, la última. ¿En algún momento sintió que se podía ir la clasificación cuando el partido estaba 2-1 y tuvo varias opciones, unió Magdalena? Sí, obvio, ¿no? Yo creo que desde que empecé el partido vi que no iba a ser un partido fácil. Sabía que si me metía un gol eso podía cambiar mucho porque en FIFA uno puede hacer muchos goles entonces es muy fácil ir por más de diferencia de dos. Entonces, sí, me alcancé a asustar. Gracias a Dios creo que solo patí dos veces al arco y de alguna forma las dos van totalmente al ángulo y nada, yo creo que sí, que hoy tuvieron un poco de suerte. Bueno, habla muy bien además. Digo que va a pelear por los mejores goles del campeonato. El último, el último gol de Barreto. No, por favor. Ah, sí, impresionante el gol que hace. Y me gustaron los gestos celebrando los goles. Uno se tiraba a la cama, el otro se paraba. Me gustó mucho. Show de gestos y goles en este juego que terminó 2-2 y que dio la clasificación a la Unión y a Millonarios. Sotero va pisando. Sotero está buena. Esta me gustó. Sotero al área. Márquez. Márquez impacta. Golazo. Gol. Golazo. Sí, golazo. Sí, golazo. Golazo. 11 caldas para señal. Oh. Ay, qué buen pase para Barreto. Barreto. Barreto le empata. Barreto. Gol. Golazo. Gol. Golazo. Sí, golazo, golazo. De Millonarios, sí. Del famoso Millos. Batiste. No tiene velocidad para estar dentro del área, Batiste. Y la va a perder. La ganó. Qué lindo taco. Cantillo a colocar. Golazo. Gol. El puño apretado para Jair. Numeral, stay and play. ¿Quién será la figura del partido, por favor? No, está muy difícil. Ay, qué buena pelota para Ortiz. Ortiz que la cruzó a Barreto. Buenísimo, Barreto. Oh, qué golazo. Dios mío. La figura del partido entre Unión Magdalena y Millonarios es el volante Oscar Barreto. Pases totales, 17. Precisión en los pases, 100%. Pases claves, 1. Ocasiones creadas, 3. Remates a portería, 2. Goles, 2. Calificación, 9.3. El grupo está definido, señores. Me gustaron los gestos. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo en el numeral stay and play. Y la tabla de posiciones. Para usted clasificaron a los mejores también, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Clasificaron los mejores. Se lo merecían ambos. Ambos. Muy bien. Aquí está la tabla de posiciones, señores. Con el empate que acabamos de ver entre Millonarios y Unión Magdalena, se definió la suerte del grupo C, que con esta igualdad, ambos equipos aseguraron su participación en cuartos de final. Mañana Bucaramanga y Envigado cerrarán la actividad del grupo en su partido de despedida del torneo, pues fueron eliminados anticipadamente. Así las cosas, los embajadores y bananeros se quedaron con el primer y segundo lugar de la zona C, respectivamente. Ambos con ocho puntos, pero con diferencia de gol favorable para los azules. Once Caldas obtuvo el tercer puesto con apenas un punto menos que los clasificados y se quedó fuera. Bucaramanga y Envigado, que todavía deben enfrentarse en el último partido del grupo, cierran la tabla de posiciones. A los ya instalados en los cuartos de final, Cali, Jaguares, Equidad y Nacional se sumaron los clasificados del grupo C. Al obtener el segundo puesto de su zona, el Unión ascendió a la llave B, para medirse ante Equidad, ganador de su grupo. Por su parte, Millonarios quedó empatado con Nacional, segundo del grupo B, en una edición virtual de este clásico del fútbol colombiano. La definición del grupo D revelará a los rivales de Cali y Jaguares. Regresamos, ya estamos rematando. Han clasificado Jair Scott y Ginás con una Magdalena y Millonarios a los cuartos de final de la I-Liga de I-Mayor. Jair, tremendo piropo, techo, Ginás, dijo, uno de los grandes candidatos a ganar el torneo. Gracias, Jair, un abrazo gigante. Vale, vale, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y este gran proyecto que están haciendo. Vamos a tener en las finales a Jair, tremendo. Ginás, nos vemos en las finales, amigo, muchas gracias. Listo, vale, muchas gracias y veremos a seguir pasando rico. Bueno, si llega a la final, regalan la camiseta a un televidente. Listo. Listo. Quedó. Porque ya Harlan también. Por eso, por eso se lo dije. Listo, Ginás. Y bueno, y también Jair, mejor dicho, los finalistas que regalan la camiseta a un televidente con el numeral de este día en pleno. Muy bien. Muchachos, un abrazo para los jugadores. Muchas gracias, de verdad, gracias a Jair Scott y a Andrés Ginás. Dos buenos jugadores vamos a tener en las finales. Qué bueno que va a estar el campeonato, te digo. Y muy diferentes. Bonilla, va a estar Harlan Barrera, va a estar Ginás, va a estar Scott. Para la vecina. Para la vecina. Qué torneo que viene. Muy bien. Daniel, muchas gracias. Un placer, gracias por la invitación. La pasamos sabroso. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Daniel, y tres ventas. Y un abrazo es para todos ustedes en casa. Gracias por ver Wingsports, gracias por disfrutar de la Iliga de Mayor y por escribirnos en el numeral Stay and Play. Un abrazo para todos. Domicilio de bendiciones, nos vemos en las finales. Gracias. Un abrazo. Wingsports presentó Torneo y Liga de Mayor.